bendiciones a todos hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles el tutorial de una canción que se llama escucha señor mi oración esta ha sido una sugerencia que ustedes me han estado pidiendo y con todo gusto voy a tratar la manera de compartir los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender y también la puedan tocar fíjense que la canción es esta que dice escucha señor mi oración considera a mis pensamientos atiende a la voz de mi clamor mi rey y mi dios y el coro es aquel que dice oh dios de mañana me presentaré ante ti esperaré entonces fíjense bien la introducción fíjense los acordes que vamos a hacer para la introducción vamos a hacer un mi la canción está en mí luego hacemos el bajo de re y vamos a hacer este si menor 6 que sería si re fa sostenido y sol sostenido y hacemos el bajo de re luego hacemos el bajo de do sostenido y vamos a hacer este fa sostenido 7 fa sostenido 7 sus 4 que sería do sostenido mi fa sostenido y si luego con ese mismo bajo de do sostenido y luego con ese mismo bajo de do sostenido vamos a hacer este fa sostenido menor 7 que es lo que hacemos solo esta nota de si la pasamos a la fíjense bien este es el acorde anterior el fa sostenido 7 sus 4 luego hacemos el fa sostenido menor 7 se fijaron lo único que he hecho es cambiar esta nota solo cambio de si a la y luego hago un do y vamos a hacer este do mayor 7 menos 5 que sería así do si fa sostenido si y luego hacemos un la menor 6 que sería lo mismo solo que cambio esta nota de si la paso a la este es el la menor 6 y luego hacemos mi y luego hacemos mi y cambiamos al acorde de la y caemos a mi que es donde vamos a arrancar entonces lo voy a hacer despacio los acordes se fijaron se fijaron entonces ya comenzamos la canción y fíjense que el primer acorde sería un mi mayor escucha señor fíjense bien vamos a hacer mi escucha luego hacemos mi con la mayor señor mi hora y volvemos a la y volvemos a mi ahora viene este juego de acordes que sería do sostenido con la si con mi la fa sostenido con mi mi y hacemos si sus 4 si mayor luego que sería esa parte escucha señor mi oración considera mis pensamientos vamos a la siguiente parte que vamos a hacer un fa sostenido menor atiende luego hacemos un do sostenido mayor yo lo hago de esta manera así sol sostenido do sostenido mi bemol fa luego regresamos otra vez a fa sostenido menor y vamos a hacer esta figura así fíjense bien lo único que voy cambiando es esta nota y esta de aquí las mantengo para luego hacer sol sostenido con mi y caemos a la hacemos ahora este juego de acordes sol sostenido con mi fa sostenido con la mi y terminamos haciendo un si sus 4 ahora si entonces veamos esa parte atiende a la voz de mi clamor mi rey y mi y volvemos a repetir lo mismo porque a ti oraré oirás mi voz de mañana ok ahora vamos al coro fíjense bien el coro que es lo que vamos a hacer mi oh dios de mañana hacemos mi con el acorde de la volvemos a mi y ahora hacemos este juego de acordes fa sostenido con la sol sostenido con mi la sol sostenido con mi fa sostenido con la si sus 4 si mayor y caemos a mi que sería esa parte oh dios de mañana me presentaré ante ti y esperaré cuando caigamos aquí con este mi agreguemos siempre mejor este la mi con la y hacemos esta figura para volver a comenzar que vamos a hacer aquí vamos a hacer un do aumentado que sería do mi y sol sostenido y luego terminamos haciendo un si sus 4 si mayor que sería oh dios de mañana me me presentaré ante ti y esperaré y ahora si aplicamos el mi entonces en esta parte les dije hacemos mi con la y luego hacemos mi y hacemos mi fíjense las notas que hago y y y terminamos haciendo el si sus 4 y y y y volvemos otra vez a comenzar escucha señor señor mi oración considera mis pensamientos atende a la voz de mi clamor mi rey y y y y porque a ti oraré oirás mi voz de mañana y el coro oh dios oh dios de mañana me presentaré ante ti esperaré esperaré y y repiten entonces ya para terminar oh dios de mañana esperaré y esperaré y esperaré podemos hacer este la para terminar espera la la menor menor y y y terminamos haciendo mi mayor y prácticamente estos serían los acordes de esta canción espero que este tutorial les sirva y como siempre les digo suscríbanse denle like si el video les gustó y sobre todo comenten que estoy pendiente de mis comentarios y también síganme en mi página de facebook como tutoriales carlos bendiciones a todos y y y y y